...como amé y de olvidar ¿A quién no le pasó? Lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quien no le ha tocado Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano ¿Quién no lloró un adiós? Que levante la mano ¿Quién no sufrió por amor? Oye, oye, oye pero tú very gutita la mano ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no lloró un adiós? ¿Quién no Freeman